Marlon Zapata, subdirector científico del Hospital Regional del Magdalena Medio, dijo a Noticias Telepetróleo que la mujer ya tiene orden de salida y que en pocas horas estará en su casa controlando las heridas con medicamento. En cuanto a la denuncia hecha por su familia, el funcionario dio un parte de tranquilidad ya que la paciente se encuentra estable. Zapata dijo que la bala no será extraída quirúrgicamente debido a que a pesar de que ésta se encuentra alojada entre la masa muscular de la región dorsal en la parte baja de su espalda, no afecta ningún órgano vital de su cuerpo.